Hey hola que tal, yo soy Mateo y bienvenidos a mi canal Hoy decidí compartir con ustedes algo del recuerdo Algo del pasado Pero nunca es tarde para recordar Resulta que este año decidí empezar a revisar todo lo que tenía dentro de mi computadora Y encontré algunos videos que no había editado por falta de tiempo o por exceso de trabajo Así que hoy quiero compartir con ustedes uno de esos bellos recuerdos El año pasado estuve en Sofa, el salón del ocio y la fantasía y la pasé increíble Y quiero que ustedes también compartan conmigo esta experiencia Espero que lo disfruten muchísimo Esto fue mi Sofa 2017 Tres meses después Octubre, noviembre, diciembre Cuatro meses después Pero da igual, es para ustedes Espero que lo disfruten mucho Así que empezamos Ando con la capita roja porque me he venido para el Sofa Pues nada, este es como uno de los eventos más importantes para todos los amantes del cosplay De la creatividad y de los que no tienen vergüenza Así que vamos a hacer un recorrido a ver que me encuentro en esta edición de Sofa Pues se encuentra uno como todos los personajes y eso es lo que lo hace muy emocionante Y está el pez acá Él es lo máximo Tengo que preguntarle quién es porque no sé Pero está guapa He dado bien el traje, tía Que se te ve fantástico, eh Hola y tú quién eres ¿Bardock? Claro, yo sí decía ¿Quién es Bardock? Maldita sea No sé nada En realidad la mitad Bueno, no, la mitad no Como menos de la mitad Lo sé que es quien son Porque el resto Mi Ni idea Hay un oso muerto de cartón Este ha sido el mejor cosplay del día Sí, yo sé que mi cosplay es muy miserable Pero no tenía nada más que ponerme Sino mi capa caperucital Nada más que hacer Oh my God, qué amor Me ama la versión femenina del Deadpool ¿Cómo se llama la versión femenina del Deadpool? No, 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 no Me acuerdo O sea, estás disfrazada ¿Y no sabes de qué es? ¿Qué? No, tampoco No, no, no 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 Metámonos el de allá Eso es ponerse los cuernos realmente con toda Vamos a ver una distribución de esculturas diminutas Toca verlas con esto Esto lo hace una mujer que se llama Flor Carvajal Y es resina y óleo La idea es ver si se parece o no se parece Y ver si lo logro mostrar Por favor No, no 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 Yo le metería un zapato a la almohada Un poquito de ventaja No está de más Y ahora voy a darle a Pipe con el arco Ya me puedo ir para los juegos del hambre ya eso es Ya te puedes ir para los juegos del hambre Es lo mejor que él cree que yo me voy a parar allá Resulta que llegamos a un sitio donde hay frutos secos secos y voy a probarlos todos para que sepan que va No, no No se ve más ¿Pero no lo conoce? por fin algo dulce por favor y dulce y sabor mezquita cocineta 5 mil a 7 mil que es peruano maíz peruanos como grandisimo maíz ahora miel y barbaces naturales cual es su favorito vamos a ver aquel me viene una botellita con agua muy bien eso fue todo por el video del dia de hoy espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado recuerden que si ustedes saben el nombre de algunos de los cosplay que estaban por allí pueden dejármelo abajo en los comentarios no siendo mas recuerden darle a like y por supuesto suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video que aquí entre nos van a ser los miércoles si todo sale bien les dejo un abrazo gigante huídense y nos vemos al rato chao hey gracias por estar acá chao chau 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 Gracias por ver el video.